¡Hola chaparitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Es momento de la clase de música. Vamos a empezar con nuestro saludo y dice así. Con ayuda del pandero y dice así. ¡Bienvenido seas esta mañana! Me da mucho gusto poderte saludar. ¡Bienvenida seas esta mañana! Me da mucho gusto poderte saludar. ¿Lo intentamos nuevamente? Pero ahora te toca cantar a ti. ¿Estamos de acuerdo? Y dice así. ¡Bienvenido seas esta mañana! Me da mucho gusto poderte saludar. ¡Bienvenida seas esta mañana! Me da mucho gusto poderte saludar. Bueno, hemos terminado con nuestra canción de saludo. Y espero que te haya gustado mucho. Vamos a dar inicio a nuestra canción de aseo. ¿Ya te lavaste las manos? Yo espero que sí. Y si no, no te preocupes. Esta canción te ayudará a que te laves tus manos. Y dice así. Lava, lava, lávate las manos. Con agua y con jabón. El momento llegó de emprender esta acción. Lava, 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 lávate las manos. Con agua y con jabón. El momento llegó de emprender esta acción. ¿Y ya te lavaste las manos? Yo sé que sí. Vamos a continuar con nuestras actividades del día de hoy y demos inicio a nuestra actividad principal. En esta ocasión, haremos un bonito antifaz. Primeramente dibujaremos el antifaz en una hoja. La recortaremos. Y la pondremos sobre una hoja, un cartoncillo, un foamy o lo que tú decidas para crear tu bonito antifaz. Yo lo voy a marcar en dos ocasiones para que mi antifaz quede muy bonito. Una vez marcados, los voy a recortar para que una vez que quede ya recortado, se vea bonito y empecemos con la decoración. Yo le voy a poner unos pedacitos de estambre. Voy a hacer unos circulitos de papel para decorarlo, pero tú le puedes poner estampitas, diamantinas o lo que tú consideres que lo va a hacer ver muy bonito y muy llamativo. Porque este lo vamos a ocupar para la siguiente actividad. Te muestro cómo lo estoy decorando para que veas diferentes modos de que puedes decorar tu antifaz con algunas de las cosas que tengas en casa. Recuerda, esto se debe hacer con ayuda de papá, mamá o una persona adulta en casa. Yo una vez que terminé de decorar uno de los antifazes, procedo a ponerle un poquito de pegamento para pegarlo y hacer que este antifaz quede grueso para después poderlo usar en la última actividad. Espero que te haya gustado. Ahora te toca a ti hacer un bonito antifaz y mostrarlo para tu última actividad en la cual lo vas a utilizar porque ya va a ser tiempo del carnaval. Muy bien, chaparritos, daremos inicio a las actividades del día de hoy. Cuando veas esta imagen, pondrás mucha atención. Cuando veas esta otra, darás un aplauso. Cuando veas esta otra, te mantendrás en silencio. Con esta moverás tu cintura. Con esta marcharás. Con esta harás pasos de baile que te gusten. Moverás un brazo a un lado. Te doblarás de rodillas y con los brazos abiertos. Doblarás tus piernas y pondrás tus brazos abajo. Y te moverás de un lado al otro. Con este abrirás tus brazos y estirarás una pierna. Con este estirarás tus brazos. Con esta otra, te agacharás a tocar tus puntas de los pies. Si estás listo, que comience la música. Vem magalenha rojão, traz a lenha para o fogão. Vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coiocas. É curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha para o fogão. Vem fazer a maçã. Vem magalenha rojão. ¡Gracias! 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 Ahora te toca bailar a ti como tú gustes ¿Lograste hacer la actividad? Espero que sí, y si no, no te preocupes, puedes seguirlo intentando para que cada día te salga mejor. Pero de momento hemos terminado con la clase de música del día de hoy, así que una mano arriba y decimos adiós. Gracias por ver el video.